Esta es la manera en que alumnos de primaria, de diversos grados, toman clases al aire libre debido a la falta de herramientas tecnológicas, así como de internet y televisión, pues esta comunidad de Namuzoc carece de servicios básicos. No tienen internet, no tienen, incluso a veces hasta para las copias, o una libreta no tiene, entonces sí es difícil, y también incluso no tienen televisión, o incluso los papás han perdido el trabajo. Padres de familia tuvieron que buscar otra manera de que sus hijos pudieran seguir estudiando, por lo que esta maestra, a pesar de la distancia que recorre para llegar hasta este lugar, decidió ayudarlos un poco. Los padres de familia se acercaron a mí, bueno que soy docente, y me comentaron que querían que les ayudáramos con las tareas, y pues comenzamos a ayudarles con las tareas a los pequeños. ¿Comenzaron con algún niño en especial y luego se fueron sumando algunos o todos? Sí, exactamente, se fueron sumando. Cada alumno toma sus propias clases y realiza sus tareas para entregarlas conforme se les pide en sus escuelas. Además, todos respetan las medidas sanitarias, aun cuando se encuentran en ese terreno prestado en donde ninguno corre peligro. Ya no íbamos a ir, extrañaba a mis compañeros, mi maestra. ¿En tu casa tomabas clases por internet, no tenías internet, no tenías computadora? Este, no tenía computadora ni celular. ¿Y has aprendido muchas cosas ahorita que ya tomas clases? Sí. ¿En qué año vas? En quinto. ¿Y cómo ves, para pasar a sexto, te sientes preparada, sientes que te faltan más cosas para aprender? Me faltan más cosas para aprender. ¿Y estás lista para regresar a clases? Sí. El horario de clases de estos niños varía, ya que cada uno de ellos toma su propio ritmo y realiza sus tareas, esperando que así logren regularizar sus aprendizajes. Pues, más que nada para ellos, espero que les sea un beneficio y les sirva, porque el estar fuera de su contexto escolar es muy diferente a venir acá. Y es así como algunos alumnos tienen que tomar clases debido a que en sus hogares hay falta de televisión e internet, papás han tenido que buscar otras alternativas para que ellos aprendan y no pierdan el año. Con imágenes de Mar Rivera, Juan Rojas, Meganoticias Puebla.